Hoy en día, no le queda a ningún hombre humillar, ofender, ni mucho menos juzgar a ninguna mujer. La primera, porque ellos nacieron de una mujer. La segunda, porque se tienen que dar de cuenta que nosotras las mujeres también tenemos corazoncito y también nos cansamos de ser abusadas, gritadas, humilladas, golpeadas. Y aparte, que hay muchos de esos hombres que nada más saben cómo meter la verga y nos dejan todas rosadas. Ellos juran que hicieron un buen trabajo y nosotras tenemos que aguantar todo eso. Y todavía los cabrones que quieren tratar como un estropajo, pues no cabrón, ya nos cansamos. Nos cansamos de ser las mujeres antiguas, las mujeres que se tenían que aguantar porque era el padre de nuestro hijo. Estúpida la mujer que hoy en día piensa que es el papá de mi hijo. No sé qué voy a hacer, pinche madre, no son un pinche palo. El palo no se mueve, ustedes son humanos, ustedes sí se pueden mover. Y también el palo también, si viene una máquina y ¡chip! jala la raíz. Pero a lo que voy con los hombres. Hay hombres que se hacen las víctimas. ¡Ay, que me usó! ¡Que me engañó! Pero que tú le hiciste a esa mujer para que te hiciera eso. Porque una mujer no engaña, ni no usa un hombre fácilmente. Hay mujeres que usan al hombre cuando ellas se dan de cuenta que está siendo mamada y media. Ahí es donde salimos nosotras. No, pues, en que lo usa aquella, pues mejor lo uso yo. Aunque gasten aquella, mejor que gasten mí. En esa manera hay mujeres que empiezan a usar su mente y no se dejan. Pero hay hombres que todavía piensan que porque tienen el pito bueno, entonces esa mujer va a hacer lo que ella diga. No, lo que él diga, perdón. Otro. Que me engañó con otro. La dejaste a lo mejor de pegar la atención. Para que una mujer te engañe, quiere decir que le dejaste de poner atención. O vuelvo y lo repito. Eras de esos hombres que te gustaba meterla. Y ya. No se trata de que la hagas sentir un orgasmo. Ay, que es lo más rico. Pero tan siquiera que la hagas sentir bonito. A veces teniendo relaciones, no llegas al orgasmo, pero llegas a hacerla sentir bonito. Besitos por aquí, besitos por acá. Se siente una corrientita bien bonita. No le llegas al orgasmo, pero eso se siente bonito. Saber tocar a una mujer. No llegar como héroe. Ay, ahí te voy volando. Eso también pudo haber sido otra. Tercera. Las salidas. Tú sí puedes salir y ella no. Eso enfada a la mujer. La rutina de la mujer se vuelve así. Y por eso también te engaña. No porque ella quiso, sino que tú la pusiste hasta esa esquina. Entonces, chicos, ¿de qué juzgan? A nadie le conviene juzgar a ninguna mujer. Porque hoy en día los hombres tienen mucha culpa de que hagan mujeres como yo. Hijas de la chingada que le va de madre. Los vatos. Que se ponen un pinche globito y a chingar a la madre. Ay, que se acostó con él en primera vista. Pues me sentí segura. Y con condón hasta doble. Por si siento capesta. Pero es que es la meta. Por eso que hay mujeres como yo, hijas de la chingada. Porque allá afuera hay cabrones que no se atientan el corazón para ser una mamada. No se atientan el corazón para jugar con un sentimiento. No se atientan el corazón para hacerse ese hombre. Pues no, mijos. Ya estamos en otro siglo. No estamos en el siglo que estaba tu madre. Y tú deberías de ser mejor que tu padre. Porque a veces tú no puedes llegar a tu nueva familia con el papel de que tu papá era así. Que se van a seguir las reglas de antes. Tú haces muy mal. Eso es cosa del pasado. Hoy en día la mente es más, 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 más abierta.